Amigos de Todos Alta Noticia, seguimos recorriendo la ciudad y en esta oportunidad nos encontramos en el pasaje Caldera al 850, en donde los vecinos están reclamando justamente una gran pérdida de agua, como ustedes pueden ver aquí. En estos momentos está seco, pero este pozo que está aquí, que lo hicieron aguas del norte el 15 de febrero, ha quedado así al descubierto y realmente mucha gente está descontenta con esta situación, ya que tampoco tiene señalización. Nos cuentan aquí los vecinos que ellos han colocado escombros justamente aquí arriba, porque como hay bastante tránsito de autos durante el día, muchos de ellos no los ven, y realmente está ocasionado que varias motos, sobre todo, pierdan el equilibrio y se pueda ocasionar algún tipo de accidente. Nos vamos a dirigir para atrás, porque hay una de las vecinas que también quiere pedir justamente o hacer un reclamo sobre una situación en particular. Vamos a ver, buenos días señora, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Mercedes. Mercedes, ¿cuál es el reclamo? El reclamo es esa palmera que tengo ahí con mi vecina, que es mi sobrina, pero que ella vive en Güem y lo alquila. Mirá, me junta rata, así unas cucarachas en el verano, rata. Ve, de ahí para abajo están todos secos las ramas y esas palmeras así gordas, que lo van cortando y va quedando todo. Entonces, eso queríamos ver qué posibilidades hay. Bien, de que la municipalidad se pueda acercar en este caso para poder hacerle, bueno, sacarla en realidad. Sacarla, pero yo ya lo hablé con la chica. Pero, bueno, no, que es bonita, ya sé, bueno, como ella no vive acá, no tiene las consecuencias de lo que es tener un árbol como ese, porque es un árbol inmenso. Y los que viven ahí son inquilinos. Claro, y me imagino que la situación se tensa cuando pasa esto, ¿no? De las ratas, de las cucarachas, y además la basura también. Y además, no podemos tener ni una planta. Todas las plantas, como tiene, no sé qué bicho tiene, todas las plantas se nos infectan. Toda planta que yo ponga en el fondo se me deteriora, se me llena de bicho y se me... No puedo, los tallos así, todos, este, todo el tallo de las plantas, todos con bichos, las hojas. No puedo tener nada, me perjudica muchísimo a mí esa planta. Bueno... Yo no sé si esa planta se puede tener en la ciudad. Yo pienso que eso es para las fincas, algo así, un lugar más aireado, pero hoy estamos todos muy encerrados y lo más, como te digo, así las cucarachas y las ratas. Bueno, entonces va el reclamo para quien corresponda, a ver si nosotros podemos encontrar a alguien justamente para que pueda acercarse a este lugar. Estamos hablando del pasaje Caldera al 849, justamente aquí se encuentra esta palmera, y bueno, y el reclamo justamente de los vecinos, y para ver, ¿no?, la manera de intervenir y que la puedan sacar. Muchísimas gracias. Ese es uno de los reclamos entonces, aparte justamente de este gran pozo que ha quedado aquí, que han realizado desde Aguas del Norte para poder solucionarles este inconveniente de la pérdida de agua, el cual no está señalizado, y el reclamo de los vecinos y el pedido, sobre todo, es que se puedan acercar a este lugar para poder, primero, señalizarlo, y segundo, poder resolver ya por completo esta situación del agua potable que se está desperdiciando.